¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Pará, para, para! ¿Viste? Yo te dije si iban a hacer pijas, boludo. Yo sabía si iban a hacer mierda acá mal, boludo. ¡Nadie! 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 ¡Vamos! ¡Nadie! ¡Nadie va! ¡Eh! ¿Tú otra vez? ¿Están bien, maestro? ¡Está bien, amigo! ¿Despinú, brother? ¿Puedes? ¡No! ¡Están bien! ¡Están bien! ¡Vamos! ¡Nadie! 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 ¡Qué piña! ¡Qué piña que se den! Sí, bordo, pero... ¿Más información? ¡Qué piña que se den! ¡No se den la...